¡Suscríbete al canal! ¿Te imaginas que esta oportunidad iba a llegar en un clásico, que iba a llegar después jugando en el Sport Huancayo y que ibas a mantener este nivel para ser importante justamente en las victorias que ha tenido Alianza Lima en estos dos partidos dificilísimos? No, no me imaginaba que iba a llegar tan rápido, porque si tú lo ves a George es un profesional 10 puntos que se queda hasta el último entrenando, entonces no veía yo por dónde, ¿no? O sea, se cuida bastante y creo que en el año no había tenido expulsiones, se me dio la posibilidad y gracias a Dios me encontró preparado, ¿no? Una vez un técnico, lo voy a citar, César Chalaca González dijo, lo más bacán para un arquero suplente es ser suplente de chiquito, porque te da miles de oportunidades. Ahora, George no te dio un cachito hasta el clásico. No, me hizo debutar en Trujillo, que tuvo la expulsión y ahora tuvo una molestia ahí en la pierna, ¿no? Pero, nada, esperando que se recupere y que todos estemos aptos para que ya el profe tenga el plantel completo y él decide a quién es el que juega, ¿no? Dicen que los arqueros tienen el mejor panorama para ver el funcionamiento de un equipo. Tú ahora que estás en el equipo como titular, ¿cómo ves Alianza? ¿Cómo lo has visto? ¿Lo ves mucho mejor? Muchos han coincidido que de repente el partido que hicieron con Sport Huancayo fue el mejor, ojo, hasta del año han dicho algunos. ¿Lo ves así? ¿Por qué Alianza ha mejorado tanto? Con respecto a la apertura. En la apertura creo que Alianza jugaba bien, pero los resultados no lo acompañaban, ¿no? Ahora veo que todo el equipo está unido, entre quien entre, está cumpliendo. El chico Cano había tenido muy pocas oportunidades de jugar en el año y entró y lo hizo muy bien, estuvo muy atento. Entonces Araujo se ha complementado bien con el Colo Ibáñez. Trujillo pasa por buen momento, cuando le tocó al Toto Guizazola también lo hizo muy bien en Chiclayo. Entonces el equipo, te hablo de la defensa en este caso, está encontrando un nivel superlativo y ojalá que dure hasta diciembre. ¿Qué fue más difícil, tapar en el Clásico o tapar en Huancayo? En Huancayo era la consolidación, ¿no? Porque si pasaba algo, iban a decir que fue una noche de suerte en el Clásico. Entonces, gracias a Dios me vengo preparando bien, cuidando y estamos ahí, ¿no? Estamos punteros y a seguir en la misma senda. ¿Y qué te dice Sanguinetti? ¿Qué te ha dicho Sanguinetti después de perder el Clásico? ¿Y qué te dijo después del partido con Sport Huancayo? ¿O habló en líneas generales? Yo te lo pregunto porque yo siento que un técnico cuando tiene que hacer un cambio en el arco, no es que se sienta inseguro, pero obviamente sabe que el jugador que va a reemplazar puede tener esos nervios y de pronto se da con la experiencia que hiciste un buen partido. ¿Te dijo algo o habló en líneas generales? No, sí. En los dos partidos me ha felicitado, inclusive en el partido con Vallejo también. Y ahora me viene dando indicaciones antes de los partidos, ¿no? O sea, me llama a un costado y me pide que juegue un poco adelantado, que maneje los tiempos para los saques y cosas así, normales que todos los técnicos te dicen, ¿no? Mi hermano, te deseo muchas suertes, en verdad. Un placer que has estado por acá y que siga la consolidación y que vaya todo bien para Alianza. Y ya sabes esto, yo que tú, así, algo subliminal, una notita en el Camerín del Profe, equipo que gana no se cambia. Aunque se moleste mi amigo George, pero así es, así son las cosas. Nada, te agradecerte la invitación y para cualquier momento, ¿no? Y ojalá sigan los triunfos de Alianza. Ya lo redacté, ¿eh? Un placer, Fischer. Esto es Fischer Guevara con nosotros.